¡Diache! ¡Esto es Tereza y Tereza y Cofre! ¡Vende lente! ¡Vende lente! ¡Cuánto, potente, ganando! ¡Vende lente! ¡Vende lente! ¡Ya veras patota! ¡Yo se las voy a vender! ¡Vende lente! ¡Vende lente! ¡Vende lente! ¡Vende lente! Amiguito patota ¡Pues vas a salir! ¡Pues se pecha! ¿Tú no quieres comprar uno lente? ¡Esto va en el rayo magnete! ¡No, Meguilo! ¡Mucha grasa! Pero amiguito, si tú me lo compras, tienes 110% de recuento ¡No te vives, Meguilo! ¡Vende solo otra gente! ¿Me lo vas a comprar? ¡No, Meguilo! ¡Yo no quiero estar antes! ¡Yo quiero un teléfono! ¡Sí, un teléfono! Pero amiguita, yo te tengo el tuyo Yo tengo un iPhone aquí, ese Pluma, del 1990 ¡Y ese iPhone! Meguilo, pensándolo bien, yo tengo un teléfono en mi casa ¡Yo no lo necesito! ¿Y qué te necesitas, Meguilo? ¡Piens, piensas, piensas! ¡Una coba! ¡Y que sea rosada! Pero amiguita, me lo tenía que diga antes Yo tengo una aquí, mira, esa es tu coba ¡Y espérate! ¡Que esto me espalgo por aquí! ¡Toma, Meguilo! Meguilo, pensándolo bien Yo quiero un carrito rojo que no tengo Pero amiguita, pensándolo bien Llego hay de uno aquí adentro ¡Toma tu carrito! ¡Ay, que lo pensándolo bien! ¡No, eso es lo que yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, que lo que yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Una guante de vacío, amiguita! Sí, Meguilo, yo lo quiero azul con negro y que digan RDX Pero amiguita, yo lo tengo aquí Que dice RDX No, Meguilo, yo no quería una guante de vacío, yo quería una silla rota Amiguita, yo sabía que tenía vacío de esa Por eso yo te puse la silla rota aquí Esa es tuya No, Meguilo, yo quiero un trape delante para Moquito Porque aquí hay demasiado, Moquito Amiguita, ¿a dónde están los Moquitos? Meguilo, ¿y qué es lo que tú no vendes? Ah, amiguita, aviones y barcos Ah, era un barco que yo quería, muchas gracias Amiguita, espérate ¿Qué pasó, Meguilo? Pensándolo bien Como tú eres un niño, tú no puedes tener un barco de verdad Yo tengo uno de juguetes Pero, Meguilo, yo no tengo dinero para comprar Pero, amiguita, yo te presto dinero, ¡toma! Amiguita, pensándolo bien, yo siempre quería un hotel de esos Pero como ese no es tuyo, este no me lo puede vender Adiós Pero, amiguita, no te vayas Aquí está tu motor Y le puse mi cara Bueno, ahí se fue Vamos, le dimos de otra gente